... ...bueno pues seguimos aquí en el Mirador Social... ...hemos estado hablando del navío San Telmo... ...y ese bicentenario de su hundimiento... ...y vamos a dedicar un ratito a... ...a la música que tanto nos gusta... ...y con un músico además de supercategoría... ...al que agradecemos de entrada... ...que se haya desplazado hasta aquí, hasta Cádiz... ...para venir a nuestros estudios y charlar... ...y presentar ese trabajo... ...que vamos a ver a continuación... ...bueno ya decir su nombre y apellido... ...es hablar de un linaje y una estirpe de... ...de flamenco y de música impresionante... ...Diego Amador. Diego Amador que ha venido desde Sevilla... ...estaba comentando que ha salido tempranito... ...de esa maravillosa tierra para venir a Cádiz... ...otra tierra estupenda, amante del flamenco... ...y sobre todo que valora el trabajo de... ...las nuevas generaciones de flamencos... ...que quieren también luchar y hacer que el flamenco... ...se fusione también con las nuevas formas de la música... ...él podríamos decir que es uno de los grandes... ...en esta materia, ahí lo están viendo las imágenes. ...Diego Amador. Y dentro de tu alma sé que estoy... ...aunque tú lo trates de ocultar... ...es inútil que me niegues tu amor... ...pues la gente te lo va a notar... ...y si algún día tú me ves a mí... ...preocupado por tu causa es... ...pues yo estoy pensando siempre en ti... ...pues tú formas parte de mi ser... ...vaya cómo pinta ese tema... ...diego Amador, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Cómo te trata Cádiz? Muy bien hombre, siempre, de siempre muy bien. Vaya puente que tenemos ahí... ...cuando hablamos de flamenco y de arte... ...entre Sevilla y Cádiz. Hombre, Cádiz pues... ...maravilloso ¿no? De grandes estirpes... ...grandes estirpes flamencas... ...como en Sevilla. Lo mejor, lo mejor, lo mejor... ...claro. Que amaron Paco de Lucía. Fíjate, y que bien les conoce además. Hombre, sí. He tenido oportunidad de trabajar... He tenido la oportunidad así de conocerlo. Diego, es complicado moverse en el mundo de la música actualmente... ...el flamenco que tanto brilla en los últimos tiempos... ...y que se quiere llevar a todas partes... ...sacarlo de nuestra tierra... ...para una persona como tú... ...que no solamente vives el flamenco de antes... ...sino que también eres un gran trabajador... ...en cuanto a fusionarlo con la música actual... ...¿cómo lo llevas? ...porque claro, hay muchísima competencia... ...pero podríamos decir que arte... ...el arte tampoco abunda mucho... ...el arte se nota cuando se pone uno en el escenario... ...y se nota cuando hay arte de verdad. Claro, eso es. Bueno, no, complicado no es porque... ...bueno, es complicado todo al mismo tiempo... ...pero bueno, cuando uno hace algo diferente a los demás también... ...pues ya no tienes que competir con nadie ni nada... ...claro, cuando hace ya cosas así más similares... ...más comerciales... ...pues ya es otra cosa... ...pero bueno, yo vengo de hacer una música... ...digamos, muy personal mía, ¿no?... ...que yo vengo del flamenco puro, digamos, ¿no?... ...pero lo que yo hago siempre pues mezclada... ...siempre con el jazz, como si pianista, ¿no?... ...aparte de cantado, pues... ...entonces... ...siempre he mezclado los... ...todas esas cosas, ¿no?... ...y hay un sello ahí personal, ¿no?... ...aparte que desde la casa, ¿no?... ...desde la casa de los Amador... ...claro, que no es poca cosa... ...has hablado antes de Paco de Lucía, de Camarón... ...fíjate... ...algunos, la expresión... ...no sé si se ajusta, puristas... ...que en su momento, en aquella época... ...cuando tanto Paco como Camarón... ...empezaron a hacer esta fusión... ...bueno, que no les gustó demasiado... ...al final del tiempo les ha quitado la razón... ...y se la ha dado en este caso a estos dos grandes, ¿no?... ...que también se acepta. ...claro, es que lo bueno siempre va... ...va a salir a la luz, ¿no?... ...siempre... ...va a prevalecer, siempre... ...claro, por mucho que lo... ...lo escondan o lo que sea... ...lo bueno siempre va a salir... ...y lo que han hecho ellos, pues... ...yo creo que es lo más importante, ¿no?... ...no ha dado pie a todo, ¿no?... ...no ha dado paso a que podamos... ...que el flamenco no solamente sea de cuarto... ...como se decía antes, ¿no?... ...para cantarle a los señoritos y eso... ...ahora el flamenco, pues... ...pues sale a todas partes, ¿no?... ...y podemos... ...gracias a ello podemos, yo creo, a Sabica... ...a toda la gente que... ...han ido... ...por ahí por Estados Unidos... ...y eso a mover... ...lo que era el flamenco... ...y hacer también un poco... ...fusionar un poco... ...no hacer flamenco... ...ortodoso... ...de toda la vida, ¿no?... ...gracias a ello yo creo que... ...que podemos hoy viajar... ...y hacer muchas cosas... ...no solo los flamencos jóvenes... ...también los mayores... ...los veteranos... ...imagino que muchísimos jóvenes... ...que conocen tu música, tu trayectoria... ...y se quieran lanzar a hacer música... ...ven en ti un gran espejo... ...en el que asomarse... ...¿tú conoces a jóvenes... ...que tú veas que despuntan actualmente... ...en tu tierra o en Andalucía en general... ...que son de, bueno... ...en toda España hay muchos artistas... ...pero Andalucía es verdad... ...en el barrio por ejemplo... ...hay muchísima gente... ...en mi barrio, en Las Tresmeas... ...hay muchísima gente... ...que no la conoce nadie... ...y fíjate, ¿no?... ...y después pues... ...están habiendo un... ...gente joven... ...mira por ejemplo... ...ahora... ...están los hermanos... ...Jacoba, ¿no?... ...Carlos y David, ¿no?... ...que son... ...dos personajes que hay ahí... ...no, del flamenco... ...me gusta mucho porque lo están haciendo... ...eh... ...son muy reales, ¿no?... ...a la... ...a lo que están haciendo, ¿no?... ...y... ...y sienten el flamenco de una manera... ...y lo hacen como lo sienten, ¿no?... ...porque también es difícil hoy... ...hacer... ...las cosas... ...como uno las siente... ...porque a veces... ...o te dice la discográfica... ...que haga otra cosa... ...o... ...uno mismo tira para otro lado... ...para... ...para vender discos... ...o para lo que sea, ¿no?... ...yo por ejemplo... ...traigo ahora este disco, ¿no?... ...que se llama Vivir... ...es un disco... ...que no es... ...no es un disco de flamenco... ...es un disco de canciones, ¿no?... ...todas las cosas siempre hay que llamarlas por... ...por su nombre, ¿no?... ...en este disco, pues bueno... ...por lo que he intentado de hacer... ...transmitir... ...con mi voz flamenca... ...el contenido de esas canciones, ¿no?... ...y la magia de cada canción... ...yo sé que nos gusta, ¿no?... ...el mundo de las etiquetas... ...pero... ...Diego, si tuvieses que... ...has hablado antes de Jazz Fusion... ...Flamenco Fusion... ...¿cómo podríamos... ...este trabajo... ...digamos que nominarlo?... ...es un... ...disco por supuesto de canciones... ...en el que hay una confluencia de estilos... ...de géneros... ...es un disco de canciones... ...claramente un disco de canciones... ...he cantado, interpretado por... ...por un cantador flamenco, ¿no?... ...también quiero dejar claro, ¿no?... ...que... ...que en este disco... ...he hecho... ...algo diferente, ¿no?... ...siempre en todos los discos... ...trato de hacer algo diferente, ¿no?... ...para que no se parezca al anterior... ...y en este disco... ...lo que he querido hacer... ...no utilizar las tesituras altas... ...que utilizamos siempre los flamencos, ¿no?... ...ni tampoco he querido... ...utilizar, digamos, tanto giro... ...ni nada... ...lo he llevado más planito... ...todo... ...los tonitos más bajitos... ...de manera de que... ...cuando lo puedas escuchar... ...en cualquier parte... ...y que no bajes el volumen... ...cuando estés hablando... ...porque molesta, ¿sabes?... ...porque hay veces que los discos... ...pues... ...si hay mucho... ...si hay mucha caña... ...puede molestar... ...digamos que es un flamenco melódico... ...dulce al oído... ...suave, elegante... ...verá, es un disco de... ...de canciones, ¿no?... ...y... ...el único flamenco que hay ahí... ...es La Voz Mía, ¿no?... ...bueno, Vivir, ¿eh?... ...es el título del nuevo trabajo discográfico... ...de Diego Amador... ...que ha visto La Luz hace unos días... ...5 de abril... ...fue cuando... ...nació, se puede decir... ...aunque yo sé que tiene una etapa que... ...cuánto tiempo, por cierto... ...la has dedicado al disco... ...bueno, pues hemos estado ahí... ...trabajándolo... ...ya llevamos unos... ...unos cuantos de meses... ...pero... ...sí, ya... ...este 5 ya lo... ...le hemos dado ya... ...ahí... ...ya lo hemos parido... ...este Vivir, el tema que... ...digamos que encabeza, ¿no?... ...este es el único tema que he compuesto en este... ...en este disco, ¿no?... ...este es tuyo... ...si... ...no, este es de... ...este es un tema de Manzanita... ...si... ...un personaje que admiro muchísimo, ¿no?... ...y que he tenido también la suerte de compartir escenario con él... ...y muchas cosas, ¿no?... ...y... ...hay, pero hay temas... ...he querido hacer un tema de... ...un disco de versiones, más bien, ¿no?... ...de... ...de gente, ¿no?... ...de Armando Manzanero... ...de... ...de Francisco Céspedes... ...del hijo de Manzanita, en este caso, ¿no?... ...eh... ...eh... ...bueno... ...ese del padre... ...ah, del padre... ...del padre, vale, vale... ...bueno, has querido hacer un poco un recorrido, ¿no?... ...un recorrido de... ...esos compositores que tú admiras... ...y que has pensado que podrían entrar en la tesitura tuya... ...sí... ...bueno, ahora hay un fenómeno... ...eh... ...diego, en la música... ...que también está suscitando controversia... ...no ya tanto en los flamencos... ...sino incluso en los nuevos flamencos... ...que en su momento fueron... ...cuestionados por los anteriores... ...es decir, esto ya se está rizando el rizo... ...Rosalía... ...que si no es flamenco, que si es flamenca, que si eso no es flamenco... ...y lo dicen, en este caso, artistas... ...que en su momento también fueron señalados como diciendo... ...esto no es flamenco, ¿eh?... ...yo creo que todo cabe en la música, como tú decías, ¿no?... ...todo lo bueno... ...ya está, todo lo que sea bueno... ...yo creo que lo que está haciendo la mujer es... ...ahora es algo... ...eh... ...de lo moderno, ¿no?... ...de... ...cómo se llama, trap, ¿no?... ...no estoy yo muy puesto por ahí, ¿no?... ...pero yo creo que lo que está haciendo la mujer, pues... ...es algo moderno, porque le gusta la juventud y... ...y yo no lo... ...hombre, si me dicen flamenco, pues... ...pues no sé, yo no la escuchaba a ella cantando flamenco, ¿no?... ...yo he visto esto de los vídeos malamente, todas estas cosas, ¿no?... ...y me gusta, ¿no?, lo que hace, porque... ...es algo moderno y está muy bien, ¿no?, para la juventud... ...que lo que se trata aquí, que es la juventud y todo el mundo se lo pase bien, ¿no?... ...sí, oye, que la juventud cuando ve a Rosalía de repente acaben con los perrates o con... ...agujetas, ¿no?... ...que se pueden empezar a interesar también por el flamenco, más hondo... ...mira, yo creo que... ...mira, gracias a, como decíamos antes, a Camarón y a Paco... ...a Pata Negra, por ejemplo, mis hermanos, ¿no?... ...hay que llegar yo, a Raimundo y a Quipo Veneno y a eso... ...lo que han hecho ellos, ¿no?, por la música, con la fusión esta... ...si no llegase por ello, a lo mejor, pues... ...hoy en día, pues, no estaría... ...no estaría tan bien visto esto del rollo de las fusiones... ...también, ojo, lo de las fusiones hay que saber muy bien lo que se hace... ...el suelo donde pisa, ¿no?... ...hay que saber los cimientos de cada estilo, ¿no?... ...y trabajarlo muy bien, y insisto yo también siempre en el conocimiento... ...que tiene que tener un músico cuando debemos tocar el piano... ...tocan instrumentos, que no solamente es una voz... ...que un músico al completo, que para hacer cosas de verdad... ...y bien hechas, hay que tener ese bagaje musical, esos conocimientos... ...claro, hay que tener un poquito de conocimiento, ¿no?... ...muchísimo, muchísimo conocimiento y dedicarle mucho tiempo... ...muchas horas y... ...y estar contigo mismo, ¿no?... ...dándote ahí la vara ahí para que... ...para aprender y que cada día que salga algo nuevo y... ...y otra cosa muy importante, no, para parecerte a nadie, ¿no?... ...tener sonido propio... ...un artista tiene que ser siempre... ...tener un sonido propio, ¿no?... ...personal, claro... ...eso es, bueno, pues ahora vamos a disfrutar de ese videoclip completo... ...de Diego Amador, hemos hablado de muchas cositas... ...también de las fuentes que te inspiran... ...flamenco, también del jazz, tú eres pianista... ...también guitarrista, ¿no?... ...tocas también la guitarra... ...sí, también es bueno, la toco más bien para las grabaciones y eso... ...porque... ...para tocarla en directo hay que echarle las horas que le echo al piano... ...y a todos nos pueden, no, no, no digo... ...pero del jazz también tiene fuentes, ¿no?... ...Chicorea... ...sí... ...sí, bueno, yo... ...digamos que... ...que he vivido de esas fuentes, ¿no?... ...del jazz... ...desde el más antiguo a... ...al más moderno, ¿no?... ...como Chicorea, Paz, Mesen y que... ...que también he tenido la suerte de tocar con ellos, ¿no?... ...y... ...a Charlie Parker no llegaste, ¿no?... ...no, a Charlie Parker no... ...ojalá, ¿verdad?... ...ni Mike Davis, ni... ...aunque a ti se te conoce con un apodo... ...que no sé si te gusta que te... ...que te lo digan, ¿no?... ...que dicen que eres el Ray Charles... ...bueno, no, me encanta, me encanta... ...me digan... ...el Ray Charles... ...me gusta porque... ...me están comparando con alguien que... ...que para mí... ...es grandísimo, ¿no?... ...y... ...bueno, encima... ...pues si me dicen... ...Ray Charles Gitano, pues bueno... ...la gente que me quiere mucho... ...el Ray Charles Gitano... ...y las 3.000 que te dicen ahí en tu barrio... ...las 3.000 me dicen... ...el Churria seca... ...porque los que me conocen... ...claro... ...que te conocen correteando de un niño por ahí... ...ahora, cuando me lo dice alguien que no me conoce... ...que no me conoce... ...me enfado, digo... ...de bien me conocen que para el Churria... ...esto hay que... ...pero bueno, mi gente cuando me lo dicen... ...los que me he criado con ellos... ...pues me sienta bien... ...es un halago... ...es un halago... ...qué bien... ...bueno pues Diego, te vuelves a Sevilla... ...te veremos por aquí por... ...por la zona, por Cádiz... ...a lo mejor interpretando alguno de estos temas tuyos... ...bueno, estaré por Torremolinos el 11 de mayo... ...sí... ...en el ciclo de... ...de la estrella de Galicia... ...que hago una cosita por ahí... ...guapa de... ...más enfocado con lo del jazz... ...que son como festivales de jazz, ¿no? ...que hacen... ...y bueno, vengo de gira ahora también... ...de hacer por el norte... ...ante he estado por... ...por Roma... ...y... ...bueno, también estaré el... ...el 7 de junio... ...estaré en La Suma... ...en Madrid... ...de Madrid viene, hace... ...ahora vengo de Madrid... ...bueno, justo... ...ahí... ...me... ...vine de Madrid... ...y... ...de hacer... ...también lo de la promo y eso, ¿no? ...están haciendo la promo de este disco... ...pero bueno... ...eh... ...la gente que quiera saber más información y eso... ...y sobre la fecha eso... ...diegoamador.com... ...que ahí me... ...me pueden ver... ...y... ...redes sociales también, imagínate... ...y las redes sociales que estamos ahí... ...bueno, y... ...ahora lo que venimos... ...es a darle... ...vida a este disco... ...que se llama Vivir... ...que es un disco muy bonito... ...no es un disco de flamenco... ...lo digo... ...solo está en mi voz flamenca... ...vale... ...pero es un disco muy elegante... ...con la mezcla del jazz... ...y de los boleros... ...y de las canciones que... ...que todo el mundo conoce, ¿no? ...qué maravilla... ...agradable al oído... ...que es de lo que se trata de disfrutar... ...¿no? ...de la música y de la... ...del buen hacer musical... ...qué bien... ...pues sí, vamos a... ...precisamente cerrar esta charla... ...si te parece, Diego... ...con ese videoclip... ...Vivir... ...que es de tu disco... ...que hay que... ...en este caso... ...oírlo... ...oye... ...y si es posible... ...comprarlo... ...porque al final hay que vender discos... ...hombre, tenéis que comprarlo... ...porque al final entonces... ...y sobre todo... ...y sobre todo... ...atento y seguirte, Diego... ...que ojalá te veamos pronto aquí... ...interpretando en directo estos temas... ...en nuestro ámbito geográfico... ...y ojalá en Cadiz ciudad... ...Cadiz capital... ...Claro que sí, si Dios quiere... ...eso es... ...bueno pues vivir, muchas gracias Diego... ...por venir a Cadiz... ...con vivir nos quedamos... ...luego vendrá Mirador en Cuaresma... ...que también cierra su etapa... ...porque ya a partir de mañana... ...Viernes de Dolores... ...tendremos emisiones en directo... ...retransmisión de nuestra Semana Santa... ...así es Enrique... ...hemos tenido esa Cuaresma también... ...con ese espacio dedicado aquí en el Mirador... ...será en breve con Maite Uget... ...pero bueno como bien decís... ...vamos a disfrutar de la música... ...de Diego Amador... ...ahí les dejamos... ...y eso... ...cumpren el disco... ...disfrútenlo... ...es placer para los oídos... ...y dentro de tu alma sé que estoy... ...aunque tú lo trates de ocultar... ...es inútil que me niegues tu amor... ...pues la gente te lo va a notar... ...y si algún día tú me ves a mí... ...preocupado por tus causas... ...pues yo estoy pensando siempre en ti... ...pues tú formas parte de mi ser... ...coco alень, por lo echo... ...parame en la actividad... ...cu Edison... ...y te lo... ...tou sabías... ...de losバ Eles voten... ...te los ti escού... ...de los demás 2 astros... ...go de los mismos... ...tou sabías... ...de los temores... ...no caos y écó... Melodía siento yo en mí, cuando veo tus oídos brillar, cuando veo tus labios sonreír y tu cuerpo puedo acariciar. Eres tu rosa de mi jardín, con la que no quiero yo cortar, hoy mil veces prefiero morir antes que tu amor yo marchitar. La 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 No, no, no No, no, no